Muy contenta, muy feliz y alcanzamos todo lo que teníamos previsto, muchas emociones en la noche y bueno, felices, contentos. Bien, vamos a conocer un poco de los números que arrojó el evento. Asistieron 340 personas, la ganancia fue 12.500 pesos y tenemos que agradecer al 9 porque nos hizo una tarjeta accesible para que nosotros podamos tener una linda ganancia de este evento. Y bueno, y lo que quede va a ser destinado a pagar algunos gastos que ya teníamos, que nos faltaba comprar algunas cositas y se compraron y hay que agradecer a la gente de Mortero que siempre nos acompaña. Y bueno, y el resto, ya vienen nuevos eventos y nuevas salidas, así que todo va destinado, todo lo que quede va destinado al grupo. Bien, hablamos un poquito fuera de cámara, en materia de vestimenta no hace falta más nada. No, no, gracias a Dios cubrimos todo y estamos contentos porque es un logro más que hace ya varios años venimos pretendiendo. Lo que transcurrió a lo largo de toda la noche. Bien, hemos hecho la presentación, primero se hizo el himno nacional, después entraron los chiquititos, del más chiquitito tiene 3 años, bailaron ellos, después se hizo la cena, bailó el grupo juvenil, perdón, el grupo de adultos. Estuvo Cholo Serrano que hizo una carta muy emotiva, nos dio un presente que yo no lo esperaba y me alivió mucho. Y después cerramos con el ballet y después la improvisada y todo lo que es un baile con la copada de San Guillermo. Bien, Moro, ¿cuántos alumnos asisten a la escuela? Bueno, hoy contamos con casi 80 alumnos, en los cuales, como dijo Gaby, de 3 a 70 años. Contento, orgulloso porque ya hace 4 años con este que estamos trabajando y, bueno, obviamente, como todo, se arrancó con poco y ya tenemos 80 alumnos. Contento de nuestro lado porque, como siempre decimos, nuestra idea siempre fue de esto, de que haya mucha gente, de que cuando vayamos a una peña haya mucha gente para bailar. Y, gracias a Dios, como no somos los únicos grupos que estamos bailando en morteros, hay otros grupos. Hoy, cuando se va a una peña, mayormente acá en morteros, a la hora que está tocando un grupo hay muchísima gente bailando. Y esa fue nuestra idea desde un principio. En base a eso se logró todo esto. Jamás pensamos que van a tener tantos alumnos así. Fue un objetivo cumplido que hace mucho que veníamos postergando. Los ensayos se hacen martes y jueves, martes, miércoles, jueves, de 7 y media a 9 los niños y de 9 a 10 y media a 11 los adultos. Tanto martes, miércoles, jueves. Volviendo al momento emotivo en el que yo leyó la carta, los dos hijos formaban parte de la escuela de folclore, ¿no? Sí, los dos. Hoy Santiago estaría cumpliendo 12 años. Así que un saludito para él.